Para mí como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fue muy emocionante tener a uno de los máximos representantes y defensores de los derechos humanos en el mundo. Un juez que de alguna manera hizo carne, hizo acción de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos defendiendo la instauración de la justicia internacional. Yo creo que gracias a Garzón la justicia internacional tiene un sentido para los Estados. Tienen que cumplir obligatoriamente una serie de condiciones desde el punto de vista de la justicia universal. Y en ese sentido tuvimos la satisfacción de poder tenerlo unos minutos presente en la discusión que teníamos en la Comisión sobre el conflicto Mapuche en Chile.